Desde la tierra sin humanos record, tóxico produce, benceno ETA, si hulen psicótico el nocivo, esto es black magia. Prefiero una tumba en mi país que una prisión muy lejos de aquí. Que muera en la calle es lo más probable, pero es que soy exasitable. Exasitable, prefiero una tumba en mi país que una prisión muy lejos de aquí. Que muera en la calle es lo más probable, pero es que soy exasitable. La situación de pobreza donde nací es la causa de por qué hoy en día es que soy así. Soy el que comanda la estadística de eso aquí y puedo poner en guerra a este puto país. Tengo comprados a militares y también políticos, no soy como Cristo, no necesito discípulos. Comando la mafia de todos los barrios, exporto las millones de toneladas a diario. Todos mis soldados activos son bien leales, les interesa dar la guerra con los materiales ilegales. No me hables de eso, si estás en contra te puedo volar los sesos. No me veas como un simple delincuente, no creo en la población ni en los inocentes. No veas lo que digo como algo muy atroz, soy la persona más poderosa después de Dios. Tengo socios que me apoyan sumamente en todo, por salvarme meten las patas hasta en un lodo. Tengo varias mansiones en todo el país, me he probado a las nenas más duras de aquí. Lo que quiero lo tengo y lo que no quiero lo voto, todos mis soldados son buenos y bien devotos. Matamos presidentes, coroneles, generales, que sean los malditos del mundo, eso es probable. Llevo la lista en el país de todos los muertos, si esto fuera fácil cualquiera fuera traqueto. Tengo el don que me sirve y eso es la labia, ahora lo que comanda es el cartel de Blackmagia. Prefiero una tumba en mi país, que una prisión muy lejos de aquí. Que muera en la calle es lo más probable, pero es que soy extraditable. Prefiero una tumba en mi país, que una prisión muy lejos de aquí. Que muera en la calle es lo más probable, pero es que soy extraditable. Ya busco en tantos países que ya perdí la cuenta, mis gastos me lo pagan lo que les cobro de renta. Sin darme de cuenta era uno de los pesados, mi mercancía se movía por todo el mercado. De sectores y de barrio estoy apoderado, del dinero enamorado con el poder embriagado. Jueces y magistrados, los tengo todos comprados, no hay quien abra la boca porque está todo tomado. No miro ni para los lados, poseo mi guardaespalda. Si hablamos de mujeres nunca me falta una falta. Ahora como se arrepienten los que me dieron la espalda, están tres metros bajo suelo, que descanse ya su alma. La mía está en calma, aunque se están destruyendo, sus vidas están matando, mi capital está subiendo. De cariño no comprendo, solo dinero y sin medida. El que me lleve la contraria, juro perderá su vida. Prefiero una tumba en mi país, que una prisión muy lejos de aquí. Que muere en la calle es lo más probable, pero es que soy extraditable. Prefiero una tumba en mi país, que una prisión muy lejos de aquí. Que muere en la calle es lo más probable, pero es que soy extraditable. E-T-H-A-D Mixtape La última bala de mi pistola es para mí. Díselo Riley. Ja!